Durante el levantamiento de información de los 297 conglomerados del Inventario Forestal Nacional, el recorrido por la región andina dejó como resultado la recolección de datos en 242 conglomerados, donde se tomaron cerca de 200 muestras de suelos, 737 muestras de detritos y algo más de 6.000 muestras botánicas. Y en la región Caribe se recolectaron datos en 55 conglomerados, 469 muestras de suelos, 258 muestras de detritos y cerca de 2.000 muestras botánicas. También dejó como resultado una serie de lecciones aprendidas esenciales para fortalecer este proceso científico tan importante para el país. Una apuesta de largo aliento como lo es el Inventario Forestal Nacional, que lleva más de 7 años desarrollándose en el territorio nacional, por supuesto que deja muchísimas lecciones aprendidas. Es importante resaltar que la articulación intersectorial fue clave para poder lograr con éxito la consolidación de los conglomerados, el liderazgo del gobierno, la participación de entidades internacionales como la FAO y por supuesto la participación activa de las comunidades quienes conocen los territorios y quienes permitieron guiar a los co-investigadores en este proceso de levantamiento de información. Eso también nos deja una lección muy importante y es que la inversión en ciencia para el ambiente nos permite conocer más a fondo nuestro país y tomar líneas de decisión que nos permitan la conservación de la naturaleza. Como lecciones aprendidas tenemos un punto de fortalecimiento de capacidades que es fundamental para este tipo de ejercicios en términos de los profesionales y apoyos que desarrollan esta actividad. Es una actividad fuerte que requiere destrezas físicas para ir a campo y que requiere también el acompañamiento de los actores locales y sociales en territorio. Para el país creo que la principal lección aprendida es que la unión hace la fuerza y este proceso el inventario forestal nacional que empezó su implementación desde el 2015 ha involucrado un sinnúmero de entidades, los institutos de investigación, ministerio de ambiente, organizaciones, comunidades y demás y todos hablando por un objetivo común que era lograr la primera medición completa para generar la línea base del inventario forestal. Para el IDEAN la lección aprendida la tiene de este convenio que se desarrolló con FAO porque fue un convenio diferente en su accionar, permitió al IDEAN tener una supervisión más directa de todo el levantamiento de la información, de todo lo que estaba sucediendo a campo, en campo con el día a día y eso creo que ha enriquecido los procesos tanto para el inventario liderado por el IDEAN como para los procesos que desarrollamos a nivel regional desde la FAO. Con ello se minimizan posibles errores que se encuentran en el levantamiento de la información por conglomerado y con ello los equipos o las brigadas van con una información más certera y que se cumpla el objetivo de la calidad del dato. Luego de dos años de intenso trabajo en campo, el proyecto de desarrollo de los 297 conglomerados del inventario forestal deja muchísimas lecciones aprendidas, entre ellas poder mejorar digamos el manual de campo, mejorar algunas técnicas que se vieron deben ser actualizadas, necesitamos hacer una revisión en tiempo real de todos los temas de levantamiento de campo y eso implica que haya un aplicativo de captura móvil que permita en tiempo real analizar los datos. Hay necesidad de mejorar de pronto algunos instrumentos de captura, sacar nueva tecnología que nos permita también afinar temas de imágenes de satélite con las que podamos parametrizar los datos que hemos tomado en campo. Tenemos que revisar un poco también algunos operativos de campo en el sentido de que todavía persisten muchos problemas de orden público. Los procesos de campo que se vieron en este momento con los 297 conglomerados nos llevan a un reto grande que es articular esta información con las imágenes de satélite, digamos que para que permitan tener o utilizar más bien información de punta y poder calibrar con datos que ya tomamos en este primer ciclo de implementación. Eso nos lleva a poder digamos levantar restricciones sobre algunas áreas a las cuales no pudimos acceder por problemas de orden público. Hombres y mujeres fueron vinculados más de mil personas en calidad de co-investigadores. Y esto se da un poco también en función no solamente de la oferta que hay de mano de obra en los territorios boscosos, sino un ejercicio que hicimos en el marco de este convenio y fue tener una línea para un componente de género. Porque aunque son datos biofísicos de muchas variables que son cuantitativas, el tema es que quienes levantan esos datos pues son hombres y mujeres. Entonces estuvimos vinculadas mujeres profesionales y mujeres co-investigadores y nos están dando un indicador interesante en la participación de la mujer en estos procesos que normalmente son muy de hombres. Tanto en Caribe como en Andes tenemos unos territorios hermosos, unos bosques preciosos y pudimos también aprender de allí la gran cantidad de alimentos que no aprovechamos en nuestra comida y en nuestra gastronomía colombiana. El proyecto Gestión de los Recursos Naturales a través del Análisis de Información y Conocimiento Ambiental, que recolectó información en 297 conglomerados de las regiones Andina y Caribe con el liderazgo del IDEAM en alianza estratégica con FAO Colombia, contribuyó a que finalizara el levantamiento de información de la línea base para el inventario forestal nacional establecida por el país, lo que significa que Colombia tendrá información completa sobre los bosques, la vulnerabilidad de las especies, el uso comercial de los recursos forestales y la capacidad de almacenamiento de carbono en sus bosques naturales.